Sobre el puente de San Moisés, aquí en Venecia, empezamos estos reportajes directamente para todos ustedes y desde nuestro programa. Esta iglesia fue construida en el siglo VIII en honor a San Víctor. Su fachada es de un pintoresco estilo barroco, es obra de Trémino y de Meiren en el 1668. Y aquí está la tumba de Juan Lowe. Es interesante todo esto que vamos a ver y que vamos a disfrutar junto a ustedes directamente desde Venecia para el Gordo de la Semana. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes, conjuntamente con nosotros, conozcamos un poco de esta preciosidad de ciudad que es Venecia, aquí en Italia. Este reportaje es una cortesía de la Sociedad Industrial Dominicana en sus 50 años, llevando cultura y educación al pueblo. Y también del Banco Hipotecario Dominicano, BHD, en su decimoquinto aniversario. Vamos a conocer un poco de Venecia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.